Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagero, chicos, vamos a mencionar con e-startup Estuve hablando un poco con el dueño del juego, acuérdense que el día de hoy No vamos a parar a hacer nada porque una persona faltó Pero con el dueño del juego, le di algunos consejos para ver quién anda Así que nada, vamos a ver si es que los puede lograr ser El tema es que él trabaja solo en este proyecto No es que tenga a alguien más que lo ayude Así que igual es un poco difícil y es comprensible que no... Que le cueste hacerlo, ¿me entienden? Eso me gusta mucho, lo que agregó acá es esto Es muy bueno, la verdad que ayuda mucho a... Aliviar un poco la carga de saber qué chucha era lo que tenías que hacer Vamos a pasar el tiempo porque no saco nada Esperándose A drones era 2 Con esto voy a ganar experiencia y nada más Y esto me pide 17 horas, todavía alcanza hacerlo Me pide un drone, dos autos Ahora lo otro bueno que sería es como poder poner como varias funciones a la vez O sea, por elegir por ejemplo ya de una vez Pero me dice que no tengo los materiales Así que voy a tener que irme acá Voy a tener que irme acá Y voy a poner un poco más Me equivoqué pero bueno Podría arreglarlo pero... Ya bueno, ya estoy llegando Llega automáticamente así que no es como necesario preocuparse porque no llegue Entonces voy a poner el stop y bufles es 1 Y sería Ahora justo alcancé porque... Me tocaba... Fíjense que ahora, bueno, lo que me he dado cuenta es que el tiempo que es el tiempo que demora en subir de nivel es mayor que antes Ahora, eso es un pedido que yo no lo tomaría la verdad Porque es demasiado pequeño, un TV, un Nintendo y un Insta... A ver, como que haber agregado el clima a mí me parece una buena idea la verdad No me parece para nada algo malo Eh... Nintendo... Una... Cámara... Dos... Ok... Trece horas... Pues podría ser... Contestaré esto una vez... También Como... Una opción viable 1 y 2 y lo entregaríamos ¿por qué? cámara 2, tengo 0 pareciera que hice otra wea ahora me parece extraño porque estoy seguro que hice la otra wea y voy a alcanzar justo, justo, justo a tirar esto creo que al agregar más tiempo al hecho de ganar como experiencia en cierto modo lo hace un poco mejor y ya no se hace tan rápido el hecho de que antes ganaba esa experiencia demasiado rápido ahora no ahora no ahora ya no es así este es un poco mejor un poco mejor un poco mejor y ya este es un poco mejor tengo cinco autos para que crea otro creé dos más y tengo cinco ahora por la hora que es podría crear tal vez este proyecto que es como más pequeño ahora drones me dice dos y creo que si alcanzo y puzzles me dice uno y ahora recién y ahora recién subiría un nivel dentro de este escalafón la verdad y no voy a aceptar contratos muy pequeños porque no me sirve de nada no se gana casi nada de plata y no tiene sentido ahora esto de poder cambiar y buscar otros proyectos es bastante malo entonces en autos no voy a crear porque ya tengo brones tengo que crear dos y puzzles tengo que crear dos entonces prácticamente estoy ganando plata o sea no estoy perdiendo nada y probablemente sube sube de nivel como dije probablemente sube de nivel esta funcionalidad de la página web no tiene sentido alguno la verdad por ahora ya que no no tiene sentido o sea no hay nada que se pueda hacer con él ahora me dice que cree un mixer que es este dos mixer mejor dicho y la cantidad de plata que voy a ganar con esto no es tanta ojo no digamos que es mucha un microondas dos microondas y son varios productos después me dice dos refrigeradores no tengo materiales probablemente voy a trazar este pedido bastante porque que por el simple hecho de que ya se está acabando el día prácticamente no llegué a pensar no llegué a pensar no sé si sigues ah no no lo sigues y cuantas ah 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 ok me quedan todavía 27 grados a ver no estoy tan mal ah ah y unas dos de estas una aspiradora ah voy a parar el tiempo es muy poca la cantidad de plata que te pagan por esos proyectos que no valen nada la verdad por ejemplo este es un buen proyecto este es un proyecto que te pagan bastante y tienes 24 horas y no es difícil porque por ejemplo tres computadores son tres computadores no es nada del otro mundo digamos de alguna forma no no me va a demorar demasiado crearlo yo creo ¿no? después tres televisores así que tres televisores al siguiente día aún tengo 19 horas dos y tres y una cámara ah no dos cámaras ahora pagar muchísimo pagar 3.000 eh que es muchísimo y tengo 13.000 o sea tengo suficiente plata como para hacer cosas ¿sabes verdad? eh veamos que otro proyecto podríamos tomar la verdad que no sé este también es buen proyecto por ejemplo son 31 horas y la verdad que es bastante bueno eh ahora voy a tirarme por más ya voy a tirarme por puta por el doble de productos que compro normalmente porque prefiero stockearme con más productos y olvidarme de que tengo que estar comprando cada rato voy a gastar voy a gastar más plata definitivamente pero me van a durar más entonces tres computadores no 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 eh tres computadores eh tres computadores después dos televisores dos televisores y me quedan 26 horas o sea es muchísimo ehm y una consola y prácticamente ya con eso nos pagaron muchísimo y voy a hacer mi último proyecto que va a ser este eh que viene este baby foot y tres drones y tres baby foot tres drones 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 con esto debería subir de nivel uno dos tres y cancelar eso inmediatamente y y irnos a a más abajo a esto tres tres de estas cosas una dos y tres ah me quedan 11 horas para entregar el ya está así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse like comenten compartan el canal y los veo en un próximo episodio cuídense